Infodatos de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Firmar la posibilidad de este centro junto con la universidad, el CONICET, el ministerio, la intendencia y la provincia. Este centro científico tecnológico permitirá seguir avanzando en muchas líneas de investigación que, por supuesto, responden a las necesidades provinciales. Pero muchas veces las necesidades provinciales también hacen a las necesidades nacionales. Así que acá tenemos este centro, el CADIC, que es un centro muy importante que tiene muchos investigadores e investigadoras en diversas líneas de investigación. Tenemos a la universidad que está acá creciendo y esto creo que va a contribuir a una unión virtuosa entre la provincia, la intendencia, la municipalidad, la universidad y el CONICET para seguir adelante. Y también está el Instituto Antártico, o sea que completamos un cierre con todas instituciones que están muy interesadas en que la ciencia y la tecnología en Tierra del Fuego crezca aún más. ¿Cuáles serán los ejes de trabajo? Hay varias temáticas dentro de los que se basan en el propio CITES. Están el tema de las energías, están el tema de los estudios antárticos, también hay temas sociales. Entonces lo que va a permitir es que al estar juntos, la inversión sea más eficiente, dicho es una palabra un poco difícil, pero va a permitir que muchos investigadores y investigadoras se beneficien del equipamiento, del lugar, etc. Acá hay un trabajo muy fuerte en el sentido de ejercicio de soberanía sobre el territorio, ¿no? Absolutamente, claramente en esta ciudad y un día como hoy, previo al aniversario de los 40 años de la guerra de Malvinas, cada vez más decimos que la ciencia y la tecnología es soberanía. Hace tres días en Buenos Aires presentamos que la primera vacuna desarrollada en la Argentina, totalmente desarrollada en la Argentina, por un grupo de investigadores y más bien de investigadoras argentinas, pasó a la fase 1. Cuando uno empieza sus estudios en humanos, suerte, cuando se hicieron las primeras vacunas, un poquito países se quedaron con esas vacunas y aún hoy ciertos continentes como África reciben menos vacunas que las que se le vencen a Europa o Estados Unidos. Entonces, hoy más que nunca la ciencia es soberanía y tener un centro como el que estamos proponiendo en Ushuaia, eso contribuye claramente. Más información en www.untdf.edu.ar o en las redes sociales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.